Bueno, poco el trabajo que se viene realizando en estas semanas con las áreas municipales tienen que ver con una agenda integral que vamos a plantear como fue el año pasado con distintas actividades tanto culturales, deportivas, sociales que queremos realizar dentro de este marco de los festejos que van a ser en el mes de junio. En ese plano obviamente estamos generando una agenda integral, como bien digo, desde todas las áreas municipales que van a estar a disposición del vecino que vamos a estar justamente visitando al vecino a partir de la segunda semana de mayo con el programa artístico y con el programa también deportivo el programa que nosotros queremos brindar a partir de ya de lo que fue el año pasado con distintas actividades y en el día a día lo que va a ser en el mes de junio con toda la propuesta que estamos realizando y vamos a llevar adelante que también es importantísimo tener en cuenta la participación de la comunidad en estas próximas semanas porque va a haber una convocatoria de artistas que ya se lanza a partir del día de hoy, no solamente en la ciudad de Ushuaia sino en la ciudad de Río Grande también para poder disponer de estos espacios culturales para todos los artistas de la provincia. Como así también estamos justamente ahora trabajando en las próximas horas también para justamente la difusión y la elección de los artistas de nombre por así decirlo, que va a elegir la comunidad local para también saber con quién vamos a estar cerrando cada uno de esos eventos fuertes. Así que el desafío de este año aún mayor porque queremos duplicar el esfuerzo duplicar los días en ese término, así que estamos planteando una agenda a partir del día 18 hasta el 25 de junio en términos culturales y artísticos y sociales y semana previa va a estar, ese fin de semana previo también va a estar el torneo nacional de fútbol, fútbol de salón, que va a ser de mayores o sea que también este va a ser un evento convocante las semanas previas donde también el municipio va a estar trabajando y va a generar la logística para realizarlo acá en Ushuaia por primera vez. Así que estamos sumamente convencidos en que va a ser un mes donde la comunidad local y también aquellos que están visitando la ciudad puedan disfrutar de una agenda variada con diversidad en todos los temas y creo yo también va a ser un puntapié y esto lo charlábamos también la semana pasada en términos de difusión para nuestra ciudad de posicionar un evento anual que deje visibilidad no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. En cuanto a lo que tiene que ver con la participación de los artistas bueno, ¿cómo pueden hacer para inscribirse y participar de este evento? Esta convocatoria va a estar saliendo en el día de hoy de prensa y va a estar confirmado los lugares que van a estar trabajando seguramente vamos a estar haciéndolo desde el área de cultura municipal de la ciudad de Ushuaia, de cultura municipal de la ciudad de Río Grande para que los artistas puedan participar, estamos viendo también sin duda para el tema del fin de semana si la Secretaría de Turismo también puede ser uno de los puntos que el artista se pueda acercar a inscribirse así que vamos a estar enviando las gacetillas respectivas también vamos a estar aclarando el día a día de cómo se hace la convocatoria de los artistas para lo que va a ser el plano de toda la semana de la noche más larga. Y en cuanto a los artistas nacionales que van a estar participando ¿cómo va a ser la selección? ¿Qué grupos están para que uno vote? Entre otros, que nosotros estamos justamente ahora levantando en redes sociales principalmente, la idea es que puedan elegir entre artistas de renombre que vamos a estar generando en función a la agenda que ellos tienen o al circuito que están realizando de conciertos en el país entonces también es importante terminar de cerrar eso ver cuáles son los artistas disponibles entre algunos nombres que tenemos son los Nocheros, Jorge Rojas Marama, Facundo Toro distintos artistas Benacantilo que de alguna manera para nosotros pueden llegar a ser una opción y obviamente que lo que queremos como hicimos el año pasado cuando ganaron los auténticos Decadente traer al artista que elija el vecino que elija la comunidad para que también se sienta parte y creo que es lo que nosotros queremos que esta fiesta sea de todos y que podamos participar todos también